Música Segundo bloque de Todo Vale TV aquí en la pantalla de Airevisión Digital Recordá que estamos en el 31 de la televisión abierta Y podés seguirnos vía online a través del streaming Que podés encontrar a través de todas nuestras redes sociales Que están dando muy bien porque acabo de recibir algunos mensajes Así que vamos a recibir a nuestro segundo invitado Estamos con la situación del día O la noticia del día aquí en Coronel Rosales Es algo que se viene hablando en los últimos días Pasa por la situación gremial Por la situación de los trabajadores Del personal civil de la base naval Puerto Belgrano Y en realidad por los trabajadores dependientes De los estados municipales, provinciales y nacionales Tenemos en esta oportunidad al secretario general de APCJ El señor Roberto Colantonio Muy buenas noches y bienvenido Gracias Carolina, buenas noches Bueno, a nosotros nos hubiese gustado que tres secretarios estuvieran acá Pero no hubo acuerdo Yo le voy a hacer la primera pregunta Ya arrancamos así de una En mesas de negociación ¿No? Para tratar temas en conjunto ¿Hay diálogo con los otros gremios? La verdad que Estamos hablando de ATE y de PECIF No he estado sentado en ninguna mesa de negociación Sí he estado sentado en PECIF Con el secretario general Nicacio Paz y con el señor Leiva Conversando temas Que tienen que ver con Con la problemática del personal civil No hace mucho tiempo Ahora tres meses atrás Tenemos buena relación Y con Ana Mendoza tampoco tengo el diálogo cortado A veces hemos hablado por teléfono A ver Esta situación que se planteó En estas últimas semanas Fundamentalmente la anterior Con el probable despido De personal civil Se van de mil puestos Sí Me voy a referir al personal civil El personal militar Digamos En algún momento pueden decir Los que tienen 35 Se van y se van En el caso nuestro no Porque dentro de la administración pública nacional El personal civil es muy particular Digamos Como la gran mayoría Ha ingresado desde la escuela Técnica básica O de aprendices Como le quieras llamar Una persona Con 35 años de antigüedad Tiene de edad 52, 53 años ¿Sí? Entonces La ley no te permite Jubilarlo Como se decía por ahí El que tiene 35 años Se va Eso por un lado Por otro lado No eran versiones Era veraz El hecho de que se quería Dar de baja A mil Fundamentalmente los contratados No estoy hablando De mil personas En el área Y cuando yo hablo de área Hablo de la base naval Puerto Verano Batería Los contratados En este área Son aproximadamente 300 Venimos de una problemática De tres años Donde no se cubren Ni siquiera Las bajas vegetativas Como vos bien sabés Yo he hecho un proyecto En su momento Pidiendo Tanto al Ejecutivo Como al Ministerio de Defensa Y eso fue a las cámaras De ese proyecto También fue votado En las cámaras Por unanimidad Pidiéndole que Se le permitiera A la Armada Cubrir como mínimo Las bajas vegetativas Tuve una respuesta Que fue algo Como un ni Digamos Se está estudiando el tema Como que modernización Que plin que plan Pero pasaron Casi ya tres años Y no Se tomó un civil más Entonces Este En esta oportunidad En esta coyuntura Ahora Que se pretendía Dar de baja Mil personas La Armada Presentó Una propuesta Una propuesta Con el guiño De la ahora Digamos Secretaría de Modernización Que hasta hace poco Era Ministerio Y en conversaciones También con el Ministerio de Defensa Para Que esos mil puestos De trabajo No se pierdan Sino que En tres años Se puedan cubrir Se puedan cubrir Con las bajas vegetativas Que se van dando Acá el tema es El trabajador Contratado Sí Que pase A planta Eso es lo que El Ministerio O Modernización Da como brecha Que en el transcurso De los próximos años Mal podemos hablar De pase a planta De contratados Cuando en realidad Lo que se querían Dar de baja Los contratos Por eso ¿Sí? Ya Primero tenemos que lograr Que no dan de baja Los contratos Después tenemos que hablar De el pase a planta De esos contratados ¿Sí? Por ahora entonces Lo único que tienen seguro Es que se les va a renovar El contrato Se les va a renovar El contrato ¿Sí? A ver Eso es un acuerdo Compromiso Digamos Sí Este Que todavía no se firmó Pero digamos Estaría dado el visto bueno De parte de Modernización Y del Ministerio de Defensa Digo Yo para cotejar La información que tenía De parte de las autoridades De la Armada Este Hablamos con el intendente Licenciado María Nusset Él hizo Sus propias averiguaciones Haciendo los llamados Que tenía que hacer Supongo que a la Armada Al Ministerio No sé exactamente Pero Hablamos con Mariano El día Hace dos días atrás Que me atendió gentilmente El teléfono Hablamos del tema En dos oportunidades Para cotejar Que la información Que él tenía Era la misma información Que yo tenía ¿Sí? Este Creo que el intendente Salió por algún medio A hablar del tema Y debe haber dicho Seguramente más o menos Lo mismo que yo estoy diciendo Y además Te puedo agregar Que en esa propuesta De la Armada No solo Digamos Se pedía De que digamos No se bajaran Esos mil contratos Sino que en tres años Con la baja vegetativa Que se tendrían Que dar en esos tres años Se cubrían Sino que también Sino que también Se pidió Incorporación De gente Para algunos lugares Claro Como por ejemplo El Arsenal Y creo que el hospital naval También Porque si OFA Como se dice Va a abrir Ahí hay todo un tema Va a abrir Los hospitales De las fuerzas Al resto De las obras sociales Evidentemente Quedamos en desventaja Porque En este momento El hospital naval No tiene No puede hacer frente A los servicios Que requieren Los propios Médicos Entonces se está tratando De lograr autorización Para ingresar Médicos Enfermeros Y quizás Para Digamos Hacer entrar gente En el arsenal Porque en algún momento Vamos a tener Que o van a tener Que decidir Desde el estado Que es lo que se quiere hacer Fundamentalmente Con las fuerzas armadas No estoy muy de acuerdo En que por decreto Este gobierno Si Pretenda Darle un rol Distinto Al que venía Teniendo la fuerza Sin consultar Al resto De las fuerzas Políticas Yo creo que Ese es un tema De política de estado Y como política de estado Se tiene que resolver Con el visto bueno De todas las fuerzas Lo que pasa es que Partiendo de la base De la recuperación De la democracia Hasta el día de hoy No hubo Un gobierno Que decidiera sentarse En una mesa De diálogo A decidir Que iba a hacer Con las fuerzas del país Esta es una realidad Si, si Es una realidad Estamos como estamos Estamos como estamos Nunca hubo Porque la clase política Siempre la ve Es el cuco De las fuerzas armadas Incluso Mucha Mucha gente Por ahí Pero mucha gente Por ahí De otros lugares Todavía sigue Teniendo ese temor Y lo hemos visto A raíz de todo Lo que se generó Con esto de Sacar Gente de la fuerza Para mandar A puntos estratégicos De la frontera Ahí se ve Claramente La posición O el desconocimiento Que hay por parte De muchos ciudadanos Con respecto a La imagen Y el rol De la fuerza En sí Una fuerza Que la clase Dirigencial Política De los últimos 30 años Nunca ha tomado En cuenta Sí Es cierto Lo que decís Además ya pasaron Más de 30 años Exacto Lo que quiero decir Este Ya no quedan Sabios Que en buena hora Claro Y algo de que Usted hablaba Y yo lo escuché Esta mañana Hoy cuando entrevistaba A Nicasio Paz También sobre El problema De IOSFA Que nosotros Lo vivimos Muchos de los que Vivimos acá En esta ciudad Lo vivimos O sea Nosotros No tardamos 7 días Para que nos den Un turno Hay gente Que espera Un mes Un mes y medio Para un turno De una especialidad Sí, sí Evidentemente Por eso digamos El hospital naval En las condiciones Que está Está costando Atender A la cantidad De filia De los que hay En la zona Imaginate Si tuviera Que atender A todas Las obras Sociales Así que Espero Que visualicen Ese tema Y se le permita Ingresar La cantidad De profesionales Que hagan falta Para dar Una prestación Acorde No solo Para los afiliados Directos Sino para Los afiliados Del resto De las obras Sociales Que se podrían Llegar a sumar ¿Cuál va a ser La posición De APCJ O cuáles van a ser Los pasos De APCJ De a quién Sin más Teniendo en cuenta Que ustedes No pueden estar En la mesa De diálogo Donde si están Sentados gremios Como ATE Y como UPCN Digamos Está bien No somos Un gremio Asignatario Eso no queda Ninguna duda De cualquier manera Si uno ve Pero representan Tienen el poder De representación Sí, sí, sí Por supuesto Tenemos personalidad gremial A nivel nacional De primer grado Sí que es La cabecera De la asociación De personal civil Y género Está acá En Punta Alta Si bien tenemos Afiliados en Mar del Plata Tenemos afiliados En Buenos Aires Tenemos afiliados En Ushuaia En otros lugares Ya tenemos afiliados Pero bueno No somos signatarios Porque en el momento Que se negoció eso Digamos La gente Que estaba En el PSJ Quizás no se preocupó Por Este Haber Tenido Digamos Participación En esas mesas De negociaciones De cualquier manera Digo Las últimas negociaciones O como se vienen dando Realmente Los que negocian Son el gobierno Y el UPCN Olvídate ATE siempre termina En disconformidad Firmando las actas En disconformidad Porque no le queda otra Este Y la verdad que Es el gremio Que a la hora De defender Este A los trabajadores Está sentado ahí Y es el que defiende Pero siempre se termina Firmando Fijate que Se firmó por un 15% Y para mucha gente En cuotas En comodísimas cuotas Cuando la inflación Va a ser del 42% Digo está bien Cuando eso se firmó La expectativa inflacionaria Era otra Pero viendo Cómo se va dando Este proceso Inflacionario En el país Recién en marzo Del año que viene Se sentarían otra vez Ya se tendría que estar Pidiendo Una renegociación De paritaria Porque ojo Que además Con este tema De un monto fijo Para los que ganaban Más de 40.000 Que es bastante gente Porque hay mucha gente Antigua Y con jerarquía El promedio En la armada En sí Creo que Está un poquito Por encima De los 50 años No es un tema menor Porque dentro de 10 años Porque el tema del despido El retiro voluntario Tampoco dio efecto No dio resultado Por lo que tengo entendido Entre 35 y 40 personas Hoy me hablaban de 36 personas En la fuerza En la fuerza Así que el retiro voluntario Porque realmente No era tentador Si bien permitía Prácticamente a cualquiera Inclusive yo Que estoy a punto Ya de jubilarme Pero no No era tentador En absoluto No dio el resultado Que esperaban Y era obvio Que no lo iba a dar De acuerdo A cómo era ese retiro Se habla de que Se va a hacer Un abrazo simbólico Al Congreso El día que Se trata el presupuesto Teniendo en cuenta Que el presupuesto Para defensa Es un 40% menor A lo menor que fue Del presupuesto Que se está llevando Este año Si Ustedes piensan tomar A ver A sumarse Primero tenemos que tener Información Digamos fidedigna En ese tema Lo que se comenta Es que el presupuesto Sería un 40% menor Al del año pasado Lo que me parece Una barbaridad Una locura Si Hay que ver Si eso es cierto Porque antes De ser tratado El presupuesto Uno tiene oportunidad De ver Y leer No va a leer Todo el presupuesto Pero si lo que Tiene que ver Con la fuerza Si esto así fuera Y obviamente Algo vamos a tener Que hacer Digo Porque más allá De que se pueda cumplir Con no Con no hacer despidos No hacer frente A los despidos El presupuesto Afecta Si o si A los trabajos Cotidianos Diario Porque digo Si no hay material Para realizar los trabajos Bueno O sea Esta es una cadena Que se va Se va a hacer De eslabón En eslabón Está claro Que la gran mayoría De los Trabajos O requerimientos En este caso De la flota De los buques No se pueden cumplimentar Por falta de presupuesto Esto ya viene pasando Imagínate Lo que podría llegar Lo que podría llegar A pasar ahora Más si teniendo en cuenta Que hay muchas dudas De lo que pudo O no haber pasado Con el submarino Que la falta De mantenimiento Que esto El otro Y resulta que No le estamos Prestando La mínima tensión A los pocos Exactamente Si bien no están En una carrera armamentista Pero van renovando Su flota Tanto Brasil Que no me parece Tan Pero si Chile Exacto Porque si alguien piensa Que muchos de los chiles No siguen pensando Que la Patagonia Es de ellos Se equivoca Se equivoca Exactamente Muchísimas gracias Gracias por la visita Gracias a vos Carolina Lo despido Porque tiene que ir Tiene un compromiso Tiene un compromiso Bueno Así que Pero seguramente Es un tema Que va a seguir En la agenda Porque es un problema Que como yo lo decía Al principio Afecta mucho A nuestra ciudad Bueno Espero que Haber aclarado Digamos Con esta información Que tengo Si lo que pido Que tenga tranquilidad La gente Porque Digamos Hoy Estamos parados En un lugar Con muchas menos Posibilidades Que haya despidos Que la semana Pasada Por ejemplo Muchísimas gracias Gracias Nos vamos a un corte Y tenemos Sí Vamos a Hacer un modo zen Vamos a entrar En el modo zen Porque nos va a visitar Y va a llenar De aroma Este estudio El director de cultura Gustavo Buscairo Tres Y es Tres Tres Y es Y es